A tu lado, confiado, ojos cerrados Porque sé que de tu mano no me dejarás caer Me abandono a tus brazos porque tengo fe y sé que lo que tienes para mí Son pensamientos de bien, si las sabes, todos los días se alimentan No se preocupan por comida y vestimenta Cómo no confiar en aquel que me sustenta Y con su palabra me alienta y me complementa En este desierto he descubierto que el futuro siempre será incierto Líbrame del afán y de pasar por alto Que tus pensamientos siempre son más altos Abandonate en los brazos de Dios En ti siempre el futuro estará seguro Abandonate en los brazos de Dios Empieza mi descanso Mi eterno refugio Ya no vivo yo, estoy completo a su merced Pero un pez pasa en el mar y me pesco con su red Soy un obrero que trabaja para impactar la miesca Cuando hay imperfección yo termino a sus pies Artífice, artesano, el punto de partida Más fuerte que tu fuerza, batería de tu vida Deja la rigidez, la vanidad y el orgullo Nada te pertenece, aquí todo es suyo Abandonate, renuncia a tu cordura El médico a tus heridas toma puntos de sutura Más el rey, más el rey Abandonate en los brazos de Dios En ti siempre el futuro estará seguro Abandonate en los brazos de Dios Empieza mi descanso Mi eterno refugio Bajo tus alas está mi protección Eres la calefacción de mi corazón Eres ese rincón de mi habitación Donde puedo ser yo en una oración Eres mi lugar perfecto, mi escondite secreto Mi refugio eterno, mi palacio de hierro Eres mi guarida, mi armería, mi bunker Tu palabra viva, mi granada launcher En ti he confiado y nunca me has fallado Toda mi esperanza puesta en el soberano En ti he confiado y nunca me has fallado En los momentos duros siempre he visto tu mano En ti he confiado y nunca me has fallado Por eso sin te paro me abandono a tus brazos En ti he confiado y nunca me has fallado Contigo los gigantes se vuelven enanos Abandonate en los brazos de Dios En ti siempre el futuro estará seguro Abandonate en los brazos de Dios En ti está mi descanso Mi eterno refugio GH Records Mysterio Music Héctor Quiñones GIL Chucho Renovado